Y juega a vivir con Guadalupe, es la chica de los ojos café, es la chica de los ojos café, es la chica de los ojos café, es la chica de los ojos café. Sus amigas siempre buscan una excusa, quieren hacer papeles como la intrusa, pero nadie nos separará, te quiero mamacita, mami más y más, claro, es la chica de los ojos café, es la chica de los ojos café. Es la chica de los ojos café, es la chica de los ojos café. Oye Filimona, yo no soy un demente, soy más bonito que Titón Clemente cuando cae la noche, todo lo espera, levanta la mano si subes telenovela. Es la chica de los ojos café, es mi chica de los ojos café. Dices que yo tengo miedo, mujer ingrata, mujer barata, mujer indigna, te crees muy fina, ya no me puedes apantallar. Habla mucho de riqueza, carga cadena, llenas de pena, llenas de llanto, me apenas tanto, quisiera niña irte a consolar. No tienes remedio, niña de esos males, ni nos hables tanto, de clases sociales, Dios nos dijo a todos, que éramos hermanos, pero hubo un pilafo, que lavó sus manos. Pero hubo un pilafo, que lavó sus manos, eres flor no asiente, eres un capullo, pero se ha secado, secado, secado tu maldito orgullo. En un momento más estaremos dando inicio hoy, para el especial, especial para el Ponchi, hasta la Unión Americana, hoy con sonido homie. No tienes remedio, niña de esos males, únicamente checando, audio. De clases sociales, Dios nos dijo a todos, que éramos hermanos, pero hubo un pilafo, que lavó sus manos. Pero hubo un pilafo, que lavó sus manos, eres flor no asiente, eres un capullo, pero se ha secado, secado, secado tu maldito orgullo. Bueno, señoras y señores. Señoras y señores, vamos a dar inicio, hoy con el super especial, especial para el Ponchi, hasta la Unión Americana. Hoy que quiso también su especial, hoy con sonido homie, desde San Luis Potosí, México. Hoy estamos dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Hoy saludando a Óscar y Blanca. Fue para esa letting, hasta Zamba, Zambartolo, Colombia. Hoy está bien presente mi carnalito Alberto. Esa es Delta Martínez. Hoy con los temas, temas nuevecitos y temas de recuerdo que le vamos a poner al Ponchis. Así que, señores y señores, vamos a compartir la transmisión para que más gente, más gente llegue y mande su saludito. Saludo a Sonido Ilusión, desde San Luis Potosí. Bueno, señores y señores, vamos a dar inicio, hoy, a lo que vinieron a escuchar buena música, hoy con lo que nos pidió el Ponchis, el Ponchis, hasta la Unión Americana. Así es como estamos dando inicio, ¿eh? Hoy en especial para el Ponchis, hasta la Unión Americana. Hoy en especial para el Ponchis, hasta la Unión Americana. El San Juan del San Juan, por ahí viene bailando mi guambrá. El San Juan del San Juan, a la fiesta de mi patrón, va mi longa, mi longa. A la fiesta de mi patrón, va mi longa, mi longa. Por ahí viene bailando mi guambrá, por ahí viene bailando mi guambrá. Vaya a esperar, el Eddie, el Santi, el Jonah, la Celeste y la Kelly, desde el Condado Loco. A la fiesta de mi patrón, va mi longa, mi longa. ¿Y quién dijo que la H era muda? Este es el especial para el Ponchis, hasta Dallas, Texas. Una horita de pura música. Baila, 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 longuita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más. Baila, baila, longuita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más. Conociendo el anato por aquí, por aquí. Venga a los saludos, venga a los saludos. Ándale, Moy, Lucy. Hasta Don Miguel, Colombia. Venga la cumbia, venga la cumbia. Venga la cumbia del sonidero, dos mil veinte. A todo sonidero, dedico esta cumbia, va. La gocen y la bailen, espíritu y con alma. Ya todo el sonidero, ya la quiere bailar. Mi ritmo tan sabroso, llegó para pegar. Dinastía Zavala. Dinastía Zavala. Hoy con sus amigos de mi doce y a George, sonido joven. Saludos, saludos para la familia Aldana. Hoy escuchando el especial. Ándale mi Daniel. Hoy saludando a su esposa Laura. Ándale mi Furcio. Ya llegaron los duques de la siete. Su chavito. Su chavito Tadeo. Ay, ay, ay. Hoy en este super especial. Para el Ponches. Mi ritmo tan sabroso. Una horita, una horita de pura música. Y se va a quedar, señores. Oye, Carlos. Venga lo que me gusta, venga lo que me gusta. Venga la huacharaca. Y un poquito de tambor. ¿Cómo suena, cómo suena? Ándale mi Ponches. Hasta la Unión Americana. Venga la huacharaca. Ándale, Furcio. Los duques de la siete. Info Morales. Pura cumbia, pura cumbia sabrosa. Venga el saludito para el chino. De Tutitlán, Estado de México. Colonia Chifa. Se llama la cumbia de Tarjanito. ¡Venga! 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 San Felipe de Guanajuato. ¡Ándale mi Pancho! ¡Es el Pancho MDB! ¡La OTR Arraban! ¡La number one! ¡Hoy con sonido homie! ¡Ándale mi Cuco! ¡Ese Cuco Miss! ¡Sistema Peregrino! ¡Que se recupere pronto! ¡Ándale mi Alexis! ¡Y ánimo que es cumbia! ¡La mera verdura del caldo! ¡Ya presenta la OTR! ¡El Pancho MDB! ¡El Dior! ¡Mike! ¡El Pigo! ¡Y toda la Forestal Colombia! ¡Estos son los temas que solo es situar ponchis! ¡Hasta la Unión Americana! ¡Ándale mi Juan Uribe! ¡Ándale mi Cucas! ¡Cucas de Tierra Blanca! ¡Ándale Vivi! ¡Esa Vivi Mujaram! ¡Ándale! ¡Era un papillo rubio! ¡Nos vemos en el espacio! Como dice, como dice Sonido Homie Se llama, se llama Se llama la cumbia Se llama la cumbia tejana Vamos a bailar el ritmo de cumbia Vamos a bailar el ritmo de cumbia Vamos a bailar el ritmo de cumbia Para bailar y disfrutar La cumbia va a comenzar Para vivir y sonreír Esta cumbia me caja para ti Vamos a compartirle, vamos a compartirle señores Es el especial para el coche Vamos a bailar el ritmo de cumbia Cumbia huepajé Cumbia huepajé Ándale mi hermano, ándale mi hermano O ella también reportándose hoy con Sonido homi ¿Y quién dijo que la H era muda? Así suena, así suena Se llama la cumbia tejana ¡Ándale! Rodrigo Sandoval, DJ Rodrigo Sandoval, DJ Rodrigo Sandoval, DJ Pégale solos para el Scooter Ese Scooter Y toda la vía abajo O en el especial para el Pochis Hasta la Unión Americana Oye, y te lo dice El Copolongo Pégale solos para el Pochis Pégale solos para el Pochis Es lo nuevo, nuevo, eh El especial para el Pochis Hasta USA Pégale solos para el Pochis Y suéltala, mejor, suéltala Se llama la Mujer Tóxica Pégale solos para el Pochis Pégale solos para el Pochis Toda la Vega Andaya Es el Cholo ya presente Pégale solos para el Pochis Pégale solos para el Pochis Pégale solos para el Pochis Con su clan diecisiete Valdita Angostura, Colombia Mañana el especial La segunda parte Del Sombra Hoy reportamos de Col Sonido Homie Sonido Homie Sonido Homie Valdita Quieres que estrella Contigo me toco perder Con Sibiano Volvere a buscarte Enamorado De alguien mejor que tu Andale mi Roberto Mensa Tan presente Como siempre, siempre apoyando su servidor Y el George Sonido Homie 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 Cumbia, 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 cumbia Y reportamos ese sombra Y todo su clan 17 Desde la ciudad de las montañas Monterrey, Nuevo León Y que suenen los homiesazos Y el George Sonido Homie Sonido Homie Sonido Homie Sonido Homie Y el George Sonido Homie Y el George Sonido Homie Y el George Sonido Homie Chécate, chécate Chécate, chécate Chécate que sabroso tema Se llama enamorada Enamorada de un amigo mío Y el George Sonido Homie 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 Se llama enamorada Enamorada de un amigo mío Y el George Sonido Homie 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 Palponches Dice Ya llegó todo el ejército Latin Brothers Los comandos Reineando toda la San Anto Y la nueva Andale, Mijair Hoy con Sonido Homie Y quien dijo que la H era muda Andale, DJ Mario García Pega el cambio Tengo una cumbre que me gusta bastante Se llama la Gaita Y la Gaita Y la Gaita Gaita de los carnavales Y la 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 Gaita de los carnavales Ya agarrando ambiente Y la Gaita de los carnavales Y la Gaita de los carnavales Y la Gaita de los carnavales ¡Venga lo nuevo! ¡Se llama la cumbia Lorana! ¡Así como lo pilló el Ponches! ¡Se llama la cumbia Lorana! ¡Ay, baila mi cumbia Lorana! ¡Cumbia qué? ¡Ay, baila mi cumbia Lorana! ¡Cumbia Lorana! ¡Me pito, me zumba! ¡Me quito la roana! ¡Me pito, me zumba! ¡Me quito la roana! ¡Así suena! ¡Así suena la cumbia Oikon! ¡Sonido Oikon! ¡Así suena la música mezclada con Jorge Luis Párez! ¡Ándale dulce! ¡Ándale dulce! ¡Mi amorzote! ¡Hasta ve a Maya! ¿Cómo se llama? ¡La cumbia Lorana! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Cumbia la cumbia Lorana! ¡Vamos a compartirle! ¡Vamos a compartirle! ¡Se tira en la loma! ¡Chupándose un trago! ¡Se tira en la loma! ¡Chupándose un trago! ¡Ajula! ¡Se llama! ¡La cumbia Lorana! La cumbia lorana Andele Claudia Yukio Siempre apoyando seguido Homie Y grabando completamente en vivo El especial Para el Ponchitz Que suene la cumbia colombiana Con Jorge Luis Varex DJ De la cumbia de mi canoita Voy pa'l Ponchitz De todos los slayers O las Julias Las Julias Colombia Yo salí a navegar En mi canoita Sobre del río Porque pensé que yo podía alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Porque pensé que yo podía alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Que solo pudo dejar mi alteridad Vuelvo a navegar ¿Cómo suena? Andele Claudia Yukio Siempre con DJ George En boca de amor Cuando un amor se va a hacer presentar lo mejor Andele mi Ponchitz Hoy saludando al Ponchitz Es a Mari Chávez Hoy en su especial Hasta Dallas, Texas Solo la brisa, el río y mi canoita Estaban tristes en esa tarde de sol Al ver a mi alma que ya estaba marquita Porque no pudo alcanzar ese amor Andele mi Lucero Es el Lucero Lucero Y el Ricky Retro Con la esperanza de alcanzar algún día Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Que solo pudo dejar mi Mi famosísimo Cris Y saludando al Pica Sandoval También que se recupere pronto Andele mi Pica Venga la cumbia Venga una zampuesana bien sabrosa Hoy no ves que es sabrosa zampuesana Venga una zampuesana bien sabrosa Venga una zampuesana bien sabrosa Ándale mi quequillos Ese quequillos Ándale mi sombra Saludando a Gaby Hasta la heredura San Luis Potosí Que siempre Siempre será su gran amor Siempre la recordará Siempre Siempre la llevará En su memoria Ándale mi sombra Ándale mi quequillos Quequillos DJ Sonido Crazy Disco Y la fiebre del muévase Así suena la cumbia Así suena la cumbia Y venga una cumbia Venga una cumbia Venga una cumbia que le gusta bastante Al Ponches Hoy en su especial Se llama la monjita voladona Así Y es presente Luceno Hoy gozando la buena cumbia Hoy con quien Sonido Andale mi quequillos Andale mi pumba El pumba 3x Así suena la cumbia Muchos Para aguantar el poro que te bendita en el poro que te amando Para aguantar el poro que te bendita en el poro que te amando Oigan lo que dice mi mujer Oigan lo que dice mi mujer Oigan lo que dice mi mujer Oigan lo que le contesto yo Oigan lo que le contesto yo Oigan lo que dice tu no eres yey Yo me dijo tampoco Se llama la mojita voladora Ahora como me compongo yo Porque esta cabrera es mi mujer Me dice que le cante un huevón Como te acabo a cantar ye yey Porque si no se lo canto yo Seguro que me lo hago ye yey Yo Para aguantar el poro que te bendita en el poro que te amando Para aguantar el poro que te bendita en el poro que te bendita en el poro que te ad Sophia Cuco Sánchez Salud para Los Pachecos Pachecos TV El tío Cosa Andale mi Cuco Dice mándame un saludo Bigotón Pega la cumbia Pega la cumbia sabrosa Se llama de todos Mis amores Voy para el sombra Andale Marbe Esa Marbe Rodríguez Desde Morelos Andale mi Sergio Lana Hasta Dallas, Texas Ese es mi Roberto Moreno Que quiere la de Amores sin Corazón Para el Beto El Ciber Hasta el Atlas El Atlas, Colombia Mi Último Amor ¿Cómo se llama? Se llama la cumbia de todos Mis amores Mi Último Amor Andale mi tremendísimo Cuco Mitz Sistema Peregrino Los hijos de Sánchez Y que se recupere pronto El Cuco Sánchez Ay, 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 ay Mi gran amor Música Y Ecuador De todos mis amores, de todos mis quereres, no olvidaré tus besos, no besaré otra voz. De todos mis amores, de todos mis quereres, no olvidaré tus besos, no besaré otra voz. Fuiste mi último amor, fuiste mi gran amor. Ya presente, ya presenta el tío Cosa, la pachequiza, este ve, es el alillo. Es el alillo, es el concisa, la 420. Ándale mi gloria Zapata. Es la gloria, gloria Zapata, hasta la zona centro. Ándale Marbe, y todos sus hijos. Es Héctor, y el chino. Hoy con sonido homie. Ándale mi ponches. Ahí vienen las clásicas. Ahí vienen las clásicas. También que solicitó el ponches, en su especial. Ándale Angélica Ramos. Hoy también reportándose. Hoy con sonido homie. Desde San Luis Potosí. Hasta Dallas, Texas. Hoy con sonido homie. Cuesta. Cuiste mi gran amor, fuiste mi último amor. Fuiste mi gran amor. Ay, 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 mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Se llama la cumbia de los jinetes Jinetes en el cielo Ándale mi sombra Saludando a Gaby Somo de eterno Deporte del sombra S sombra Sobredosis Pasa la herradura San Luis Potosí, capital Ándale mi memo Memo y Carmen Son los gatos de la doce Cactus Colombia Ya reportándose Dinastía Esa es Cindy Dulce En la TV Ándale toda la familia Loredo Por siempre Ándale mi alfalfa mix Ándale mi memo, ándale mi memo Ya presente Ahorita te complacemos mi lucero Siquiera la de no se puede amar a dos Se llama la cumbia de los jinetes en el cielo Hoy con quien Sonido hobby Me gusta la guitarrita Me gusta la guitarrita Sistema del filtro Sistema del filtro Que suene que suene Desde Huepa Andalias Huepa Andalias Es el Richard El Richard representa Cumbia 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 En el especial palponches Hasta la unión americana Que baile, que goce Oye y luce Es Adrián, Ángela, fames El pequeño Adriancito Así que suene Ándale, bifoches Se va, se va Se va el temita Se va, se va Y se fue Señores, señores, vamos Seguimos con más música Hoy en el especial Palfonchis hasta la Unión Americana Y vámonos con lo que nos pidió Algo de los clasiquitos, clasiquitos de la cumbia Vámonos Y que suene, suene cumbia Son los clásicos Clásicos de la cumbia Se llama La Palomita Como ayer te iba contando Palomita, Palomita Mis ojos siguen llorando Por tu orgullo Palomita Yo la quiero tanto Yo la quiero tanto Yo la movidita Yo la quiero tanto Yo la quiero tanto Yo la movidita Me han encantado mis versos Ándale mis sombras Saludando al Pochis Hasta Dallas, Texas Desde Monterrey, Nuevo León Y mañana no se pierdan la segunda parte La segunda parte de la transmisión Para El Sombra Que suene, que suene Es el amor de mi Y desde el planeta del amor Que el combo Loco No se puede amar ¿Y cómo dices? Ándale mi cuco Es el José Ortiz No entiende Así son a los clásicos Es el combo loco Dile que pensando en mí Lloraste Dile que la última vez Que te hizo el amor En tu mente En tu mente se escuchó Mi nombre Ya sobre el sofá Te he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde Que estuviste con mi rincón Y si te pregunta Quien su amor le roba Dile que para las noches Que la última vez Que te hizo el amor Y dile Que aún me sigues amando Que te hizo el amor Ándale mis ponches Así son a la cumbia Esta da las cejas Si quieres ¿Qué cosa? Tengo un rincón Para las noches Que dan mis placeres Cuando llores Sobre su lecho Por lo que me hacen yo Ven y cuéntame Si es cierto Que aún tú lo quieres Si quieres Ándale Mi afán Tengo un rincón Para las noches Que dan mis placeres Cuando llores Sobre su lecho Y chécate, chécate Y chécate Chécate el siguiente Ven y cuéntame Si es cierto Y aún tú lo quieres Son los temas Son los temas Que le gustan al ponche Y aún tú lo quieres Y si crees que voy a llorar Se llama Se llama Búscala He perdido un gran amor Salud para El grupo Que suena la cumbia Esa es mi Ponchis Y toda su familia Cumbiambera Ándale Lucero Por donde quiera que voy Yo me acuerdo De su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío Estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus piernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Que extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Que siga, que siga Que siga la cumbia Así como lo solicitó el Ponchis Encuentro que el día Cuando te vi partir ¿Cómo te dice? Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento la noche tan fría Sin tu querer Vivo soñando Que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Así suena Son los recuerdos Son los clásicos de la cumbia Voy con DJ George Sonido Jóvenes ¿Y quién dijo que la hacha era muda? Cada momento Sufre tu recuerdo ¡Ándale Lucero! Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Desde San Luis Potosí, México Jorge Luis Márez DJ Y este temita Como me gusta Se llama De la despreciada Hoy al estilo De su servidor Miguel George Sonido Jóvenes Vuelve a su luz Para Angie Está ya Y el rey Ya llegó el pelo Hoy así suena En especial palponches Hasta la unión americana Y el rey Solo yo me quedé Con un vacío Tan grande En mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele Haber perdido Tu gran amor Solo yo me quedé Con un vacío Tan grande En mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele Haber perdido Tu gran amor Y al recordar tu amor Y al recordar tu amor Como me duele Haber perdido Y al recordar tu amor Tu gran amor Solo yo me quedé Con un vacío Tan grande En mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele Haber perdido Tu gran amor Seguimos, seguimos con las clásicas Ándale mi pocho Ándale mi pocho Es parte Es parte del pésimo Ándale mi rey Que suena la cumbia VIP Que suena la cumbia El león Guanajuato Nos trata de entender La situación Y estén salpendientes Próximamente estaremos En León, Guanajuato Perdóname 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 En el amor Todo puede pasar Pues así como llega Y entra Se va Perdóname Perdóname En el amor Todo puede cambiar Perdóname En el amor Todo puede pasar Es así como llega Y entra Se va Música Y necesito Necesito una droga Llamada tú ¿Cómo dices? ¿Qué cosa? Que suena la cumbia Hoy con DJ York Sonido Jomi Hasta la ciudad De las montañas Monterrey Nuevo León Ahí para el Sombra Sombra Colombia Plan 17 Infierno Colombia Maldita angostura Llamada tú Necesito una droga Llamada tú Que me pongas bien acá Como me pones Salud para todos De la colonia Martínez de San Sebastián El Loca El Loca 24 Firmes 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 como de antaño Y necesito Una droga Ándale mi rey Es el rey DJ Desde León Guanajuato Ciudad Cumbia Para los Británicos 13 Así se llama Necesito una droga Que quiere dar de amar y querer Que quiere dar de amar y querer Con salud para el Ricky Retro Necesito una droga Llamada tú Necesito una droga Llamada tú Que me pongas bien acá Como me pones tú Cumbia 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 Y fuera cumbia 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 Corazón 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 Así suena la música mezclada con Jorge Luis Márez, DJ Así suena la cumbia, se llama, te doy mi corazón Estas son las temas, los temas clásicos para el Ponches hasta la Unión Americana Estoy pensando en ti, en la soledad, a punto de llorar Ya solo pienso en ti, me duele que no estés Quisiera regresar, decirte de una vez Que solo pienso en ti Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Venga los saludos, venga los saludos para... ¡Venga! Se falta tu mirar, dame una razón, que contigo quiero estar ¡Andale mi chaparra! ¡Voy gozando la buena cumbia! Estas son las inmortales de Jorge Luis Várez, DJ Se llama En tu pelo Son a las clásicas En tus pelos tengo yo En cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo yo De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel, de sentamiento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me mueres, me mueres Tú, eres todo lo que anhelé Y, por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro en el corazón En tu pelo tengo yo En tu pelo tengo yo En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor ¡Andale mi santi! El mar en tu boca hay un panal Ese une El jazz El mano El tome Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Ese mimix Y el boni Dice el sombra Hoy los temas clásicos con el Pochis Y mañana los temas de Colombia Con el sombra Con el sombra 17 ¡Andale mi vento! Saludos para el Carlos De Chihuahua, Chihuahua En tu pelo tengo yo En tu pelo tengo yo En tu pelo tengo yo En tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor El mar en tu boca hay un panal De miel, de sentamiento escucho ya Tu voz Por tus pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero Y vengan los clásicos, clásicos Ve para el macho El Alex El Gus El Efraín El Pirurris El Pecas El Juanillo El Rubén El Pobre Hasta Jacarandas, Colombia Los saluda el Pochis Desde la Unión Americana Me gusta Cuando pasa ropa al trabajo Tan linda y fresca por la mañana Me gusta Se llama Me gustas Se llama Me gustas Ándale mi Sabino Desde Chihuahua Salud para toda la banda de los Slayers El Liger 21 Hasta Jacarandas Oye los últimos minutos de la transmisión Para el Pochis Yo solo espero de tu respuesta Para invitarte a bailar la cumbia Y un gritarlo con interesosos Te aguanto redes con un huevosos Y esperando el fin de semana Y como gozamos la cumbia Hoy con quien Y un gritarlo con interesosos Y aguanto redes con un huevosos Y esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Luna, lunera, cascadelera Reguile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que no vivo de tanto padecer Dile que a mi lado debiera volver Luna, lunera, cascadelera Reguile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apiarde mi corazón Ay, lunita redondita Que la espuma de tu luz Bañe mis noches Ay, lunita redondita Dile que me has visto tú Llorar de amor Luna, lunera, cascadelera Reguile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apiarde mi corazón Ándale, ándale mi sombra Igual, igual mi sombra Dile que no vivo de tanto padecer A las cinco o a las seis Dígame Le mándeme un wax Ándale mi Miguel Ángel niño Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apiarde mi corazón Últimos de mitos para el ponche Para la unión americana Llorar de amor Luna, lunera, cascabelera Reguile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apiarde mi corazón Se llama el caballo loco Por los temitas del recuerdo Dile que me muero, que tenga compasión Veo la salud para el Angelito, Rosario, Angie, Nena, Ale, Tony, Ray, Max, el Mimis, Mario Así que suene, que suena la cumbia Vamos a regalarle al Ponchis unos 15 minutitos más Unos 15 minutitos porque vamos a tener una visita 15 minutitos más, estos van de regalo, eh ¡Ándale, Viveto! Esa es la música caro de Tony Ramírez Y sus sonorítmicos Se llama Dame Dame más amor ¡Ándale, mi amor, son de dulces! ¡Hasta vean allá! Dame más calor Que me siento bien Dame más y más Dame más amor En tu corazón Hay mucha emoción ¡Ándale, mi pésimo! En tu corazón Que baile todo el Plan 17 Toda la angostura grifa Y que suene la descarga de homisazos Sonido homisazos Sonido homis 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 Mientras haya sol, abra luz, gritas haya luz, haya amor Así eres tú, igualita que, igualita que, igualita soy Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Cumbia, cumbia, se llama, dame más amor Últimos minutos Le quisiéramos seguir una hora más mi Ponchis, pero tenemos, tenemos ahorita unas visitas Agua que se pica el sacudito loco Agua que se pica el sacudito loco ¡Suena el Sancudito Loco! ¡Ándale, boy! ¡Luce! ¡Ándale, mi güero! ¡El güero de Chihuahua! ¡Y al Lone! ¡La Banda de León, Guanajuato! Próximamente estaremos en León, Guanajuato, señores ¡Me gustan los tambores! ¡Me gustan los tambores! ¡Buenos más la guitarrita! ¡Buenos más la guitarrita! ¡Buenos más la guitarrita! ¡Ándale, mi ponchis! Dice que suena la cumbia VIP De ON Guanajuato Y San Luis Ponto Sí Venga los tambores Hoy toda la gente póngase muy abusada Ya llega un sacudón y ese pica de volada El neto del dengue es el hijo de Tichín Póngase muy abusada porque ya está aquí El sacudito loco, el sacudito loco Agua que se pica el sacudito loco El sacudito loco, el sacudito loco Agua que se pica el sacudito loco Vámonos con los últimos tres Tremitas, Tremitas, Tremitas Sabrosos Hoy para el Ponchis y toda la gente que estuvo en su especial Hoy para el Ponchis que se reporta y que apoya como siempre a su servidor DJ George Vámonos con los tres Tremitas, Tremitas Sabrosos, Tremitas de Recuerdo Se llama la Cumbia Cachonda Es el grupo Superlamas Ándale Merón A Arón Royalerote Ándale mi Luis Es el Luis Constante Como olvidar la tarde entre a la playa y el mar azul Una brusita corta Una brusita corta Un short de mes fría y adentro tú Te metiste en el agua y tu cruza corta le ponte ver Tu cuerpo de sirena que embelesado yo ponte fle Tu cuerpo de sirena que embelesado yo ponte fle ¿Cómo se llama? Una brusita para bailar, una brusita para gozar Una brusita para soñar sobre la arena de mar Una brusita para bailar, una brusita para gozar Una brusita para soñar sobre la arena de mar Sabrosito, negocio, sabrosito Es el grupo Emperador Se llama Llanto Llanto y Dolor Triste me encuentro vida Triste estoy sin tu amor Triste me encuentro solo Mi alma sufre el dolor Salud para El Sombra Estuvo presente Apoyando al Ponchis Y ya se va Pero mañana la tradición especial para El Sombra 17 Y los temas de Colombia Una crema innata así como le gusta El Sombra Yo te quiero vida mía Mi alma sufre noche y día Yo te quiero toda vía Cada día más y más Yo te quiero vida mía Mi alma sufre noche y día Yo te quiero toda vía Cada día más y más Hasta la tarde más y más Y ya se va Yo te quiero vida mía Yo te quiero vida mía Yo te quiero vida mía Y ya se va Yo te quiero vida mía Triste me encuentro vida, triste estoy sin tu amor Triste me encuentro solo, mi alma sufre el dolor Desde que tú te fuiste, que fue mi soledad Siento morir de frío, de llanto y dolor Siento morir de frío, de llanto y dolor Yo te quiero vida mía, como sufre noche y día Yo te quiero todavía, cada día más y más Yo te quiero vida mía, como sufre noche y día Yo te quiero todavía, cada día más y más Cada día más y más Cada día más y más Se llama Rimo Candela Rimo Candela Oye, este ritmo Candela pa' bailar Oye, este ritmo Candela pa' gozar Nos vamos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, hasta la próxima Este fue el especial para el Ponchi Hasta la Unión Americana Hoy con sonido Jovey Venga los últimos, saludos para Hasta la Unión Americana Hasta la Unión Americana El Rey Ándale Lucero ¿Será acaso que el amor llegó a ellos? Oye, este ritmo candela pa' bailar Se llama Rimo Candela Este ritmo Candela pa' gozar Son las clásicas Este ritmo Candela pa' bailar Ándale Yukio Ándale Yukio Clau Este ritmo Candela pa' bailar Siempre apoyando a DJ George, sonido Jovey Gracias Nos vamos, nos vamos, hasta la próxima Gracias a toda la bandita que estuvo presente Hoy en el especial para el Ponchi Desde la Unión Americana Hoy saludando a los Slayer 21 Hasta Jacaranda Ándale mi Ponchi Un fuerte abrazo desde San Luis Potosí Tu amigo servidor DJ George, sonido Jovey Nos vamos, muchísimas gracias, hasta la próxima Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Cómo puedes estar sin mí No, no, no Nos vamos, señores, nos vamos Hasta la próxima Última salud Para Desde Nautla, Velacruz Ese 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 sonido Caos DJ Móvil Dime por qué Ya Nos vamos, nos vamos Señoras y señores Muchísimas gracias Hasta la próxima Mañana El especial Del Sombra Puro tema De Colombia Estos temas Como le gustan Al Magic Sonido